tanto que es un compañero de taller ecologista, creo que está por ahí. Así que, nada, buenas y buenas a todos. Buenas, gracias. Soy Carlos Ceruti, arqueólogo, investigador jubilado de CONICET. Buenas tardes a todos. Hola, Carlos. Buenas tardes. Bueno, son las... ¿Sí? ¿Quién más se quería presentar? Mi nombre es Sergio Valls, soy miembro de la Mesa Nacional de la Sete Autónoma. Soy educador popular en una institución de Villa Fiorito, que se llama Fundación Chepibe. Y participo en un foro, que se llama Frente de la Soberanía Nacional, que está trabajando en la difusión y en la información con respecto al Paraná-Paraguay y la llamada empresa Hidrovía. O sea, en contra del decreto 949-20, para su devasión y recuperación de la soberanía. Gracias, Sergio. Entonces, ¿les parece? Porque ya son las y cuarto, pasaditas. Si les parece, podemos empezar. Y después, seguimos con las presentaciones, cuando ustedes intervengan y eso. ¿Les parece? De acuerdo. ¿Largamos, Óscar? Largamos, Adriana. Vamos. Bueno, las breves presentaciones que hubo ya da cuenta del entendimiento de nuestra propuesta, que como sindicato continúa con la tradición habitual del espacio de formación, que es dar un lugar a los saberes locales situados y ponerlos en discusión. Dar la batalla discursiva, dar la batalla política y dar la batalla del conocimiento. En términos, en palabras más comunes, hacer que todo lo que estudiamos y actuamos se pongan en dialéctica y podamos pensar juntes para que las cosas puedan, de una vez, empezar a ir mejor. Bienvenides y agradecidas desde Agul de la presencia, de la voluntad de estar aquí, de poner mente, pensamiento y cuerpo en una conversación pública sobre un tema que, como siempre nos pasa, se puso en cuestión cuando las cosas están en peligro o están necesarias de defensa o, por lo menos, de discusión. Así es que este es el primer encuentro de cinco. El ciclo se propone como tema general poner en cuestión el nombre de las cosas, el nombre y las acepciones en torno a la noción de hidrovía, y tratar de poner en relación el conocimiento, la acción política del conocimiento y la universidad. La diversidad de participantes ya augura que esta conversación va a tener las variables necesarias para que volvamos a este objeto en cuestión, un objeto complejo. Y pensemos también que todas las variables se deberán poner en juego en la defensa y la acción sobre ese objeto. Hemos pensado para este primer encuentro la coordinación del profesor doctor Hugo Ramos, un compañero muy cercano al sindicato, pero además con desarrollos investigativos de muchos de los temas que atraviesan esta hidrovía en cuestión, el sistema hidrológico de los ríos Paraná y Paraguay, y las disputas en torno a ese sistema. Hugo va a coordinar la mesa, presentar a los participantes, a los que agradecemos muchísimo también esta voluntad. Presento brevemente a Hugo, es profesor de la Facultad de Humanidades, es profesor de Historia, pero además doctor en Relaciones Internacionales. Y sus temas de investigación justamente recorren las problemáticas en torno al MERCOSUR, a los partidos políticos, preferencias políticas y a la integración regional. Nada más nos pareció oportunísima su presencia en un tema que justamente atraviesa cinco países, un corredor que atraviesa cinco países, y como decimos, un corredor que, bueno, que estaría bueno que pensemos, y seguramente lo vamos a hacer, que es lo que corre por ahí. No solo embarcaciones, alimentos, historias, memorias, realidades. Y todas ellas tendrán que tener voz y voto en esta historia. Bueno, Hugo, te dejo la continuidad de este primer encuentro, y gracias a vos y a todes. Bueno, muchísimas gracias Adriana por la presentación. Antes de iniciar este taller, desde ya quería agradecer a Dul, a nuestro sindicato, por la invitación a participar. A Enzo, que fue el que inicialmente se comunicó conmigo. A Adriana, a Mara, que fueron los que me invitaron. Y desde ya, a todos quienes participaron en la organización de esta actividad, que me parece central, para discutir qué es lo que está pasando en Argentina hoy. Que la hidrovía, en última instancia, es un tema central, que define no solo nuestro presente, sino que define qué es lo que va a pasar en los próximos años, en relación con el modelo de desarrollo de Argentina, y en relación con las consecuencias de ese modelo de desarrollo. Como saben, este taller, en realidad, tiene diversos encuentros, como también mencionó recién Adriana. En este primer encuentro, nosotros vamos a tratar de trabajar la hidrovía desde una perspectiva jurídico-política. Pero antes de darle la palabra a los y las expositoras de este panel, me gustaría hacer alguna breve mención, algunas cuestiones vinculadas con la hidrovía, y que tienen que ver también con algunos temas que yo he trabajado, si bien nunca he trabajado exclusivamente o directamente de la hidrovía, cuando uno trabaja en Mercosur, este tema indefectiblemente aparece. Yo creo que la centralidad que está teniendo en la discusión actual, el tema de la hidrovía, es muy saludable. En realidad, la discusión viene de la mano, como todos sabemos, del vencimiento de la concesión en este 2021, y de la aparente iniciativa a nivel gubernamental de renovar esa concesión con nuevos concesionarios. Y frente a esa iniciativa, las voces de distintos actores que pugnan por cambiar lo que tendría que ver con la estructura de propiedad de la empresa que se haga cargo de la hidrovía Paraguay-Paraná. Ahora, a mí me gustaría, digamos, trascender esa discusión sobre quién es el propietario de la concesión, porque yo creo que la problemática de la hidrovía no puede ser reducida a si es el Estado el que se hace cargo o no de esa empresa, a cargo de la canalización del río Paraná y del río Paraguay, que en realidad involucra muchísimas otras dimensiones, no solo quién es el actor que se hace cargo de esa empresa. A mí me parece que al menos hay tres cuestiones que es importante preguntarse, sin disminuir la importancia de que sea el Estado, pero me parece que trasciende ampliamente esa dimensión. Hay tres cuestiones que me parece que es importante preguntarse en relación con la hidrovía. Una de esas cuestiones tiene que ver con cuál es el objetivo de la hidrovía, cuál es el objetivo de la canalización del río Paraná y del río Paraguay y de sus afluentes. Una segunda pregunta que tiene que ver con cuál es la relación de esta obra con el modelo de desarrollo y con el modelo de inserción internacional de nuestro país. Y en tercer lugar, desde una mirada más regional, que seguramente lo va a retomar Laura, por eso no voy a profundizar demasiado en esto, que es a qué lógicas de producción y de vinculación con el sistema internacional responde la hidrovía. Y que son lógicas que van más allá, o que trascienden claramente a la Argentina y que involucran prácticamente a todo el cono sur y a los países directamente involucrados con esta obra, como son Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Cuando uno mira un poco la historia de la hidrovía, encuentra como que hay distintas dimensiones de las cuales abordar este problema. Si uno mira la dimensión histórica, encuentra que las primeras discusiones en relación con la hidrovía son de mediados fines de los ochentos. Pensemos en la sucesión de gobiernos en la Argentina desde entonces, en el cambio de la orientación política de esos gobiernos, y sin embargo, la hidrovía se mantiene. Se mantiene como un problema, se mantiene como una iniciativa gubernamental, tanto por el radicalismo como por el peronismo, hasta la actualidad. Y es una iniciativa que, aparte, involucra a distintos actores. Pensemos, en términos del sector público, ha sido una iniciativa impulsada tanto por el Estado Nacional como por los estados provinciales, como por los municipios involucrados directamente en la concreción de esta obra. Quiero remarcar esto porque también el socialismo santafesino ha impulsado obras vinculadas con la hidrovía. Entonces, en un país donde siempre se habla de que no hay políticas de Estado, las políticas estatales vinculadas con la hidrovía parecen haber trascendido las diferencias entre los partidos de nuestro país. Al menos desde fines de los años 80. Y eso no es un detalle menor. Por eso el tema que decía al principio de no reducir la cuestión de la hidrovía, así es el Estado el que se hace cargo o no. Porque que sea el Estado no nos garantiza, en definitiva, que cambien las lógicas de producción y de comercialización que están detrás de esta gran obra. Y hoy también mencionaba la cuestión del entramado de actores porque claramente no son solamente los estados nacionales ni los estados provinciales ni las autoridades municipales, las involucradas o las principales impulsoras de la hidrovía, sino que hay un conjunto, un entramado de actores que trascienden ampliamente a la Argentina, que trascienden ampliamente a la región y que involucran indudablemente a los principales actores del sistema internacional. Uno puede pensar, por caso, la intervención de los organismos regionales de integración y ahí estamos pensando, por caso, en la Corporación Indígena de Fomento, en la CAF, en Fomplata, en UNASUR a través de IRSA y, por supuesto, en el MERCOSUR. Y también a los organismos financieros de carácter regional o hemisférico como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo que en distintos momentos ha intervenido activamente financiando distintas obras de infraestructura a favor de la concreción del hidrovía. Pero no solo estamos hablando de organismos regionales de integración o de organismos financieros internacionales, sino que también estamos hablando de la importante presencia de las empresas transnacionales en pos de la concreción del hidrovía. Y ahí, nuevamente, encontramos un entramado de actores clave en el devenir de nuestro modelo de desarrollo, las principales operadoras de granos a nivel internacional, el complejo agroindustrial a nivel regional, pero también a nivel internacional, las principales empresas vinculadas con la logística y con el transporte pluvial y marítimo, y empresas vinculadas con el mundo de las finanzas. Y si uno mira el escenario local, nuevamente encuentra también un importante entramado de actores que respaldan la iniciativa de la hidrovía, entre ellas, por supuesto, las empresas nacionales vinculadas con el agronegocio, pero también las empresas concesionarias, las agencias bursátiles, no por casualidad, hoy comentaba al principio de que una de mis primeras aproximaciones a la problemática de la hidrovía fue a través de un curso que dictó la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Santa Fe, y, por supuesto, las cámaras postuarias, que han tenido un peso importantísimo en estos últimos años en relación con las decisiones políticas sobre la hidrovía. Entonces, es como que uno tiene distintos lugares desde el cual entrar a esta problemática, y tiene que considerar estas dimensiones porque son claves, más allá, nuevamente, de la propiedad de la empresa que se haga cargo de la concreción de la obra. Y una última cuestión, antes de darle la palabra a los panelistas, que son en realidad quienes nos van a nutrir con sus propias investigaciones sobre este tema, y es que no hay que descuidar, digamos, un dato que es clave, que es que el 80%, nada más y nada menos, de la producción agroindustrial de la Argentina, hoy se canaliza a través de la navegación fluvial involucrada en la hidrovía, que involucra nada más y nada menos que el 60% del comercio exterior total de nuestro país. Ahora, cuando yo digo eso, también digo que la amplísima mayoría de esos bienes que se comercializan a través de la hidrovía son básicamente soja, básicamente minerales, hierro, sobre todo del sur brasileño, y combustible. Lo que también da cuenta de cuál es la estructura productiva de nuestro país y cuál es el modo en el que nuestra región, no solo nuestro país, se vincula con el sistema internacional. Y un último puntito, que es que me parece que esto lo vamos a ir trabajando en los distintos encuentros, que es que pensar en la hidrovía es pensar en el impacto comercial de esta obra, pensar en el impacto ambiental de esta obra, pensar en el impacto sobre las poblaciones rubereñas de esta obra. Bueno, con eso cierro, porque después, en todo caso, cuando terminen tanto Laura como Rafael, podemos hacer como una conclusión más general y le doy la palabra a ellos. No sé si quiere empezar primero Laura o que quiere empezar primero Rafael. Sí, yo no tengo no tengo problema. Adriana, no sé si sos vos la que la presenta Laura. ¿Podés presentarlas para presentarla vos, Hugo? Me presento yo, no hay problema. Dale, dale, presentá. Claro, está buenísimo también. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, por esta cordial invitación en este tema tan importante como es la hidrovía Paraná-Paraguay. Yo soy Laura Bono, soy docente de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Derecho, docente en Derecho Internacional Público, precisamente, y magistra en Relaciones Internacionales. Trabajo en el Instituto de Relaciones Internacionales del IDI. Con lo cual, obviamente, la óptica o la visión que yo voy a exponer sobre la hidrovía Paraná y Paraguay tiene que ver con esa mirada que un poco reflejaba o comentaba recién muy bien Hugo, con la cual esa visión yo concuerdo. la charla la había pensado desde dos ejes. Uno que es poco conocido, quizás, no sé, es poco conocido hasta en la Facultad de Derecho porque no suele darse qué es el derecho internacional fluvial. O sea, cuáles son las normativas que a nivel internacional se han pensado para ríos de carácter internacional. Y ya mal me digo ríos, serían cuencas hídricas internacionales, no ríos. Pero eso tiene que ver con parte de este objeto de estudio. Y la segunda, o sea, el objeto de estudio sería la hidrovía mirada desde una óptica de cuenca y no desde una óptica de río. Ahora voy a explayarme sobre eso. Al menos voy a tirar ideas fuerzas o algunas normativas aplicables en esta materia o principios aplicables en esta materia que debían tenerse en cuenta a mi criterio cuando uno habla de una hidrovía o una cuenta. Y después una perspectiva un poco más ligada a lo que hablaba recién Hugo, una perspectiva geopolítica de la hidrovía y que uno hace siempre esa pregunta o se ha hecho esa pregunta es ¿la hidrovía un medio para la integración regional? ¿Cómo se la presenta? ¿No? Es una es un eje de integración y desarrollo como decía Lirsa en su momento y que la hidrovía forma parte de ese proyecto o es un eje de que promueve la integración de la región o de los países que la componen al comercio internacional? Un poco Hugo ya adelantó esta cuestión y en definitiva si este si esta inserción internacional o intrarregional si es que existe promueve el modelo de desarrollo que tenemos y persistirá de continuar con este tipo de proyectos en particular pero me voy a adentrar primero con el primer análisis que tiene que ver con el objeto de estudio desde el derecho internacional brevemente no voy a ser muy técnica voy a exponer una una evolución en cuanto al objeto de estudios desde el derecho internacional fluvial este es un tema el de los ríos internacionales como se lo plantea hoy se llaman cursos de aguas internacionales que quienes componen estas cuentas los estados ribereños o cualquiera de estos ríos han tenido de toda la existencia algún conflicto o algún tipo de cooperación en pos de los mismos pero la visión que se daba sobre estos cursos de aguas internacionales que se llaman ahora de esta manera era simplemente y únicamente como un medio de transporte de mercadería de personas y demás entonces los conceptos se van a ver o sea o la definición de este tipo de objetos se ven hasta desde el acta general de bien de 1815 en adelante también están incluidos en el tratado de Versalles del 19 en la convención en una convención de Barcelona de 1921 en donde el objeto de estudio los ríos internacionales como se los solía denominar tendían a favorecer o no a interrumpir la navegación sobre los mismos o sea siempre esto de la libertad de navegación de todos los estados ribereños de esa cuenca de ese río en particular esto obviamente es un concepto que si uno si uno va hacia el acuerdo de la hidrovía voy a traer un poco ahí la hidrovía y ve lo que expresa es casi un concepto clásico del derecho internacional fluvial la hidrovía como este conducto o espacio sobre el cual se transportan en este caso mercadería pero desde todo punto de vista y también como decía Hugo este no es un objeto que pueda abordarse solamente desde ese espacio o desde ese ángulo es así que en el ámbito internacional comenzaron a establecerse otro tipo de conceptos que pudiera abarcar a los ríos internacionales que son aquellos que dividen dos estados o atraviesan dos estados en un concepto mucho más amplio que podríamos denominar de cuenca hidrográfica internacional claramente sobre esto no hay un consenso generalizado por obvias razones porque el concepto de cuenca hídrica si me equivoco con la terminología de los ingenieros sepanme disculpar hago esa aclaración pero voy hacia la idea no tanto hacia esa cuestión entonces el concepto de cuenca hídrica o cuenca hidrográfica internacional abarca obviamente como objeto de regulación del derecho internacional aspectos que van más allá del río de superficie y entonces a partir de un estudio de un informe que elaboró el instituto de derecho internacional o sea una institución privada se elaboró en 1966 o sea ya estamos hace tiempo lo que se conocen como las reglas de Helsinki las reglas de Helsinki definen a la cuenca hidrográfica internacional que se extiende en el territorio de dos o más estados como un sistema hidrográfico tanto de aguas superficiales como de aguas freáticas que fluyen hacia el mar o sea como un conjunto interrelacionado tanto de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas que estén interconectadas siempre van a dejar fuera los acuíferos que no tienen conexión directa en cuanto a la regulación internacional que no tienen conexión directa con el sistema hídrico del cual estamos hablando tuvo que pasar mucho tiempo pero las Naciones Unidas a través de la Asamblea General propició la regulación de un montón de normas que en el derecho internacional son muy comunes que tienen que ver con la costumbre internacional porque mientras todo esto sucedía a nivel general obviamente los estados empezaban a firmar acuerdos bilaterales o multilaterales sobre cada una de las cuencas en particular y cada uno de ellos iba a reflejar los intereses que sobre esa cuenca depositado tenía lo que no había eran principios generales que deberían ser aplicados a todas y cada una de las cuencas y esto se da principalmente en la década de los 90 a través de un proceso o sea en la década de los 90 se termina de plasmar en 1997 a través de una convención que está vigente que es la convención sobre los derechos de los cursos de aguas para fines distintos de la navegación para fines distintos de la navegación esto no excluye obviamente la libertad de navegación pero pone el acento o el foco en un objeto de estudio que va más allá de la navegación y que va a incorporar en su concepto alejándose de ese concepto clásico de río internacional también el sistema de aguas de superficie y subterráneas que tengan una relación física y que constituyan una unidad y que fluyen hacia distintos estados incluso los afluentes incluye en este concepto eso quiere decir que uno puede un estado puede tener vamos a suponer un lago que abastezca un río y que esto atraviesa y todo hasta su desembocadura y todo el conjunto de las aguas superficiales incluyendo los afluentes como las aguas subterráneas que se conectan con el mismo estarían incluidos en las regulaciones de esta convención convención que costó muchísimo que entrara en vigor pero que tiene muy pocos estados parte esto quiere decir que todavía no hay un consenso general para regular un bien que resulta importante no solamente para un estado sino para la comunidad internacional en su conjunto y vamos a ver después un poco por qué qué es lo importante Argentina no es parte de esta convención lo es Paraguay no es Brasil ninguno de los otros miembros digamos de la cuenca del plata lo es solamente Paraguay pero los principios que establece esta convención de 1997 ya han sido considerados como costumbre internacional que en el marco del derecho internacional esto significa que es una norma ¿sí? como para aclarar este concepto Argentina no es parte pero estos conceptos podrían serle aplicables en virtud de lo que se denomina costumbre internacional costumbre que ha sido ya aceptada por la Corte Internacional de Justicia en algunos de sus fallos entonces lo interesante de la convención es a mi criterio y en pos de este seminario dos puntos centrales uno el objeto de estudio que no es simplemente como les dije como comenté recién el río internacional sino todo un sistema hídrico y los principios que se regulan en esta convención ¿cuáles son estos principios? primero el uso equitativo y razonable del recurso ese es un principio central en los estados que conforman una cuenca y para determinar esa participación se tendrán que tener en cuenta también las variables propias de cada uno de los estados que la conforman ¿esto qué quiere decir? si un estado vive de esa cuenca si el otro solamente la utiliza para riego o sea cada uno equitativo y razonable debe ser el uso de esa cuenca por parte de todos los estados no causar otro principio es no causar daño obviamente a los demás estados ribereños evitando la contaminación del agua cuando uno menciona el daño en un sistema hídrico de esta naturaleza y del cual obviamente podemos transpolarlo a la aerovía Paraná-Paraguay habla de cantidad y calidad del agua entre otras cuestiones no solamente cantidad sino también la calidad no solamente perdón lo más difundido que es la calidad sino también la cantidad entonces yo pienso en las obras de infraestructura que se deben hacer según convenio en la hidrovía Paraná-Paraguay como dragado rectificación de su causa y demás y según un estudio porque debo aclarar o comentar que cuando estuve estudiando este tema me fue muy difícil hallar estudios ambientales de hecho me los negaron entonces tuve que dejar como apartado eso dejando una salvedad en mis trabajos pero no pude adentrarme sin perjuicio de lo cual tuve acceso a algunos trabajos y lo que establecían esos trabajos que me parecían coherentes no soy especialista en eso quizás alguno me pueda comentar si esto terminó siendo así o si realmente es así pero el dragado de un río en este caso del río vamos a suponer Paraná puede aumentar obviamente el caudal del agua que por él discurre y con eso alterar el ciclo hidrológico espero haberlo dicho bien de toda la cuenca que está conectada en el caso de la hidrovía Paraná-Paraguay con el pantanal brasilero que funciona como esponja de este sistema hídrico internacional la desregulación de ese sistema hídrico puede traer aparejado según este informe que si quieren les comparto es del 97 inundaciones en las áreas por su desregulación natural entonces esto de no causar perjuicios este principio de no causar daño a los demás estados partes conforme a una cuenca internacional tiene que ver no solamente con los desechos que se arrojan sobre el río sino quizás también o probablemente si esto se da ojalá no sea así con los daños que pueda ocasionarse sobre la cantidad de agua y los daños además que esa desregulación del ciclo hidrológico pueda llegar a traer aparejada otro de los principios es la notificación de las obras de infraestructura que se lleven a cabo por eso una visión nacional y exclusivamente nacional en cuanto a las obras de infraestructura va en contra de este principio y de esta cuestión integral de la cuenca las obras de infraestructura sobre una cuenca hidrográfica de esta naturaleza deberían ser notificadas ya sea río abajo o río arriba porque mucho de esto dicen ya sean las obras que realice Brasil vamos a suponer como las obras que realice Argentina al respecto y esto lleva obviamente a un sistema de cooperación entre los estados parte en cuanto a acceso a los datos las notificaciones recíprocas un encuentro para el consenso de la gestión que se pueda desarrollar sobre esta cuenca porque la cooperación a pesar de las de las tensiones que puedan tener los estados es la única manera para poder evitar los conflictos que puedan darse en un futuro o por lo menos disminuirlos conflictos entre los estados va a haber siempre pero la cooperación y el diálogo en estos en estos ámbitos sobre todo justamente lo que ponen o disminuyen al menos yo no digo que los erradique pero disminuyen al menos es el tema de los conflictos entre los mismos entonces lo que tenemos como resultados si se quiere si uno tiene una cuenca y si tiene esta cuestión de los principios y demás obviamente que se impone el término de gestión integral de las cuencas las cuencas deben ser gestionadas teniendo una visión integral de las mismas teniendo esta visión de su objeto en lo que involucra como que cada una de las actividades que se desarrollan sobre las mismas tienen un impacto directo sobre el conjunto sobre el conjunto y por qué es importante esta gestión integral y este cuidado de las aguas que componen la cuenca y de sus alrededores y demás primero porque se prevé hay una previsión de escasez de agua potable en un futuro no muy lejano y los reductos de agua potable se encuentran en los sistemas fluviales esto digamos es un eje central para poder comprender la importancia que tiene más allá del tema de la navegación y del comercio que va sobre la sobre esta cuenca en particular la importancia que tiene en el futuro el reservar o el cuidar este tipo de recursos para las generaciones futuras porque en un estado de escasez de un recurso renovable pero finito los conflictos pueden acelerarse pueden obviamente darse o potenciarles conflictos en un futuro en base a esta cuestión bien ahora eso en cuanto a la cuestión entonces tenemos la idea era presentar la necesidad de una gestión integral de un objeto de estudio que va más allá de un río superficial ahora vista desde el lado de la geopolítica si se quieren o sea dándole otro giro a esta cuestión si nosotros decimos que las obras de infraestructura deben tener en consideración la gestión integral del recurso tenemos que tener en cuenta que en todo lo que tiene que ver con la infraestructura incluimos la hidrovía pero acompañamos junto con rutas puertos y demás hay o hubo mejor dicho pero se mantiene como bien decía hubo toda una planificación de infraestructura por integración en la región sudamericana principalmente y no únicamente yo me voy a abocar solamente a la región sudamericana porque lo mismo está sucediendo sucediendo en el plan Puebla-Paraná y demás Panamá yo me voy a abocar solamente la hidrovía como bien se señalaba surge así como temática en el 92 a través del acuerdo y demás con anterioridad también pero en el 92 se puso de resalto sin perjuicio de lo cual me parece que una fecha central para ver el tema de la hidrovía en el contexto regional más allá del Mercosur sino de Sudamérica es el año 2000 y por qué el año 2000 en el año 2000 se celebra en Brasilia una reunión de los 12 países o sea con los 12 jefes de estado de los países sudamericanos que se conoció de la cual surge convocada por Brasil un dato anoten convocada por Brasil este era la primera vez que se reunían los 12 presidentes o presidentas de la región ¿sí? eso tuvo todo un plan estratégico por parte de Brasil que no nace en el 2000 porque estas cuestiones nunca nacen en el mismo momento en que se dan sino que son pensadas con anterioridad nace o por lo menos de los datos que yo supe encontrar nace principalmente en 1993 con una idea de Itamar Franco de crear una zona sudamericana la idea de crear una zona sudamericana deviene principalmente de un y esto es la importancia o al menos a mí me gusta mucho de los conceptos que se dan ¿por qué? porque decir que somos o que vamos a crear una zona sudamericana nos provoca un quiebre en la región latinoamericana y eso fue lo que se propició principalmente a partir del año 2000 con esta declaración de Brasilia que luego devino incluso hasta en el UNASUR a la UNASUR pero me voy a centrar en que esta declaración de Brasilia contempló los proyectos de infraestructura para la integración regional que terminaron siendo el IRSA es de esa declaración de Brasilia que surge y cómo se presenta el IRSA del cual la hidrovía forma parte la hidrovía es uno de los ejes de integración y desarrollo del IRSA fue incluida en ese año digamos a partir de ese año 2000 se los presenta como ejes de integración y desarrollo la primera pregunta que surge es son ejes de integración vamos a los conceptos a desgranar los conceptos me lo presentan a mí ustedes vean un video del IRSA parece la panacea ejes de integración y desarrollo perfecto son ejes de integración si ustedes toman yo hoy no lo traje no lo preparé se los debo los ejes de IRSA que muchos de ustedes ya los conocerán en general eran ejes que combinaban via ferra trenes o sea proyectos de infraestructura que interconectaban el Atlántico con el Pacífico el 80 90% de los ejes tenían esa dirección dirección que avizoraba que cuestión una gran influencia en el comercio internacional de la zona del Asia Pacífico o sea una gran influencia de zonas en los cuales justamente lo que se se discutía era si sobre esas rutas que pasaban sobre territorios en general ya ampliamente o urbanísticamente desarrollados lo cual dejaba espacios vacíos y eso provoca también la fragmentación del territorio el arquitecto me podrá comentar un poco más sobre esta cuestión pero toda planificación y toda infraestructura que se desarrolla sobre el territorio tiene también una intencionalidad política y un impacto y evidentemente estos trazados no nos surcaban por decirlo de alguna manera sobre espacios vacíos que faltaba desarrollo población sino sobre los ejes centrales de la producción de los países que la propiciaban con garantizándose tanto la salida al Atlántico que era lo tradicional de Brasil Argentina y demás y la salida al Pacífico entonces esto respondía principalmente al concepto del regionalismo abierto esta de la inserción de la región en el contexto de las normas o las reglas que imponía el comercio y que impone el comercio internacional de bienes y servicios entonces llamaba la atención la hidrovía justamente por ser un bien transversal a todo este eje longitudinal de la hidrovía de perdón del IRSA entonces trasladar la misma pregunta ¿es la hidrovía un eje de integración también como se la presenta? integración que ahí sí yo ya me puedo ir más hacia el MERCOSUR ¿es un eje de integración del MERCOSUR? podría hacerlo podría hacerlo podría hacerlo podría hacerlo viéndolo desde el punto de vista exclusivamente de Río Internacional y de una ruta sobre la cual atraviesan bienes podría hacerlo la pregunta es ¿lo es? si nosotros tenemos en consideración que por la hidrovía con lo que decía muy bien Hugo digamos se trasladan numerosas cantidades y cuantiosas cantidades de bienes pero que la pregunta sería ¿cuántos bienes van hacia el exterior de eso que se transporta y cuánto va hacia el interior de nuestros propios países? y esa es la pregunta del comercio intrarregional del MERCOSUR que es escasísimo escasísimo lo importante de ese comercio intrarregional del MERCOSUR que es escaso estaría muy bueno que sea más amplio es los bienes que se producen o que se intercambian en el MERCOSUR entre los países del MERCOSUR nos intercambiamos bienes manufacturados o sea con valor agregado entonces ¿cuántos de esos bienes con valor agregado van por la hidrovía? muy pocos muy pocos van por la ruta 14 bueno van por otros lados pero muy pocos van por la hidrovía entonces la mayoría de los bienes que se transportan ahí es para colocación en el comercio internacional o en escenarios internacionales con lo cual a la primer pregunta de si es una vía de integración tomándola en el ámbito al menos de la subregión del MERCOSUR la respuesta es al menos por ahora no no es un espacio en el cual se hayan propiciado las suficientes cadenas productivas de valor que nos permitan integrarnos en el comercio intrarregional si uno después ve el problema el problema es entonces si si ya cierro el problema es entonces lo que sale de la hidrovía o porque sale no el problema no es que salga al comercio internacional los bienes que se transporten sobre la hidrovía sino es la problemática está dada en cuáles son o qué características tienen los bienes que salen por la hidromía hacia el comercio intrarregional y ahí entra la pregunta del desarrollo entonces no es un un espacio de integración entre los países la otra pregunta es es un espacio o una vida que nos conlleva hacia el desarrollo y ahí los invito a quienes quieran leer un trabajo de la Universidad de Rosario de unos profesores muy buenos de la Universidad de Rosario de Relaciones Internacionales Sarkovic Antis y Lorenzi que vinculan los modelos de desarrollo de un país con la política exterior y voy a traer y con esto cierro cuando uno estimula las ventajas comparativas de un Estado en un contexto internacional como el que tenemos ahora lo que va a lograr en definitiva es la reprimarización o el sostenimiento de la producción que se tiene y la ampliación obviamente de la frontera agrícola y la degradación del medio ambiente digamos en un modelo de desarrollo más vinculado a un modelo de desarrollo ortodoxo esto en términos obviamente puramente teóricos y esto atravesó como para cerrar a todos los gobiernos a todos los gobiernos no es propio de un gobierno en el caso de la hidrovía hablo me centro solo en la hidrovía por favor entonces nada dos cuestiones que me gustaría dejar en la gestión integral de los recursos hídricos que es importantísimo y todos tienen que defenderla sobre todo los que formamos parte de la cuenca pero los que no también me digo que formo parte de la cuenca este en la plata porque formo parte tengo al río de la plata acá nomás así que forma parte de esta gestión integral y después poner mucho el acento como decía Hugo me parece a mí que la discusión va más allá de la estatización o no de la hidrovía en qué es lo que se transporta sobre la hidrovía y a ver si podemos tener acciones que puedan cambiar esa situación bueno nada más muchísimas gracias espero haber sido clara en la exposición muchísimas gracias Laura más que clara creo que abriste un montón de ejes que vamos a ir recuperando después en el debate así que muchísimas gracias por la presentación bueno antes de de arrancar la exposición de Rafael recién me comunicaban Cecilia Moscovich tenía unas palabras para intervenir no sé Adriana si vos la querés presentar sí bueno antes que nada gracias Laura el problema se empezó a construir dejaste muchas preguntas que bueno las estaremos registrando para el debate como dijo Hugo y en esto del nombre de las cosas y de las variables se suma al panel a modo de de otra de otra mirada de otra entrada al problema la voz de Cecilia Moscovich que es profesora de historia pero busca la historia en otros lugares desde mi perspectiva personal la literatura es a veces una buena lección de historia y bueno le damos la palabra para que abra ese juego de sentidos y de significados con una lectura que ella ha elegido especialmente hola Cecilia bienvenida tenés el micrófono apagado Cecilia ahí ¿me escuchan? ahí está ahí está perfecto bueno hola ¿qué tal? yo voy a leer un otro discurso ahora voy a leer un pedacito de una novel que se llama La Ballena que tiene que ver bueno ya van a ver con todo esto de bueno ahí estaban frente al Uruguay dos bichos de llanura mirando lo mejor que la llanura tenía para regalarles esos cursos de agua lentos y majestuosos llenos de barro y peces invisibles Pablo y Marcos se habían criado junto a la laguna Setúbal observarla constituía para ellos un ritual íntimo y familiar fundante de quienes eran desde chicos veían esa masa de agua moverse y transformarse achicarse agrandarse tragarse cosas y escupir otras la veían plana como un vidrio cubierto de aceite negra y furiosa a los días de viento pero observar cualquiera de los dos ríos monstruos de su región era otra cosa el Paraná y el Uruguay eran dos tremendos animales fluviales dos deslumbrantes cintas transportadoras que acarreaban por kilómetros y kilómetros los barras arrancaban a sus pasos desde las selvas en medio del continente hasta el mar llegar al río sentir su olor primitivo los ponía a Pablo y a Marcos casi como animales en celo entonces había que subirse a una nave lenta e internarse en los desmesurados laberintos isleños había que remar en medio de las enredaderas que se trepaban a los árboles ingresar a la isla el reino de los pájaros las costas allí eran barrancosas y el golpear intermitente del agua contra ellas hacía el mismo sonido que los lengüetazos de un perro el plan era remar río abajo en dirección a Nueva Palmira todo lo que la luz del día les permitiera a menos que realizaran el avistaje esa misma tarde lo que hallaban improbable harían noche en la isla para continuar al día siguiente las últimas noticias que habían escuchado en la radio cuando venían en el auto no eran muy alentadoras prefectura había salido en busca de la ballena y después de 24 horas aún no la había encontrado ellos de todos modos eran optimistas tenían comida y agua para cuatro días y todo lo necesario para acampar aunque el plan era bajar por el cauce principal del Uruguay y no adentrarse en los arroyos por las dudas Pablo había llevado el GPS y esos mapas con imágenes satelitales de los ríos que habían salido por primera vez hacía unos 10 o 12 años cuando recién empezaba a popularizarse el Google Earth unos estudiantes de diseño habían tenido la idea genial de imprimir y vender los mapas de las cuencas fluviales con ellos Marcos dimensionó por primera vez la maraña de ríos en medio de la cual estaba enclavada su ciudad advirtió que esta era una mancha diminuta al borde de un meandro de un auténtico laberinto de agua había lagunas como la laguna Coronda casi oculta por lo inaccesible eran mayores que el tejido urbano de cualquiera de las ciudades vecinas antes de verlos Marcos había tenido una representación mental de su ciudad recostada junto a la laguna y dos o tres ríos importantes el Salado el Paranal el Colastiné atravesando una pampa de tierra firme sin solución de continuidad al ver al ver estos mapas esa ilusión se desbarató en su conciencia para siempre la tierra firme era escasa los cauces principales se deshilachaban formando aquí y allá islas aluvianales fragmentando el terreno con diseños intrincados y las ciudades en realidad se abismaban solitarias y vulnerables contra un mundo de agua respondiendo a la invitación que me hicieron como para pensar también los ríos y los humedales y las cuencas desde el lugar también de bueno de la identidad la sensibilidad y el habitarlos así que bueno gracias por la invitación muchísimas gracias a vos Cecilia gracias Cecilia bueno y entonces le damos la palabra Rafael Rafael también siguiendo la misma dinámica te querés presentar vos dale dale Hugo muchas gracias justo estaba haciendo un ajuste de configuración bueno muy buenas tardes a todos y todas es un placer estar aquí con ustedes mi nombre es Rafael Colombo soy abogado y actualmente formo parte del equipo legal de la asociación argentina de abogados ambientalistas y también soy confundador de otro ONG de la provincia de Santa Fe Capibara naturaleza de derechos y sociedad cuando cuando estuvimos charlando con los compañeros y compañeras de adult en relación a la posibilidad de organizar un conversatorio virtual o una serie de conversatorios virtual con epicentro en la en todo lo relativo a los temas y problemas relativos al proyecto de la vida Paraná-Paraguay la verdad que a mí se me ocurrieron como algunas ideas que estaban muy orientadas inicialmente a problematizar la relación que hay entre universidad y hidrovía que creo que sería interesante que después lo recuperemos en el debate porque mi intención de alguna manera a continuación va a ser tratar un poco de devolver sobre algunos de los lineamientos fundamentales de un documento que nuestra asociación presentó en el marco de la reunión de la primera reunión de las primeras reuniones del Consejo Federal de Hidrovía que es este organismo que fue recientemente creado por el Ministerio de Transporte de la Nación que está a cargo en su Secretaría Ejecutiva por la Subsecretaría de Ríos y Vías Navegables de la Nación y que de alguna forma es como la expresión institucional federal que conduce el proceso en lo que tiene que ver por lo menos con las implicancias políticas institucionales pero al mismo tiempo desde nuestro punto de vista también debemos agregar socioambientales en relación a todas las obras y lo que implica también en términos de soberanía la hidrovía Paraná-Paraguay bueno nos exige de alguna manera detenernos sobre algunas cuestiones que son históricas pero que al mismo tiempo tienen muchísima actualidad y que se ha reactivado su debate público luego de una serie de acontecimientos que también voy a mencionar a continuación pero no quería dejar de mencionar esto de la relación entre universidad e hidrovía porque hay una serie de reflexiones que creo que podemos hacer en relación a este punto y yo voy a tirar algunas a lo largo de mi exposición bueno en primer lugar en el documento que nosotros presentamos ante el Consejo Federal de Hidrovía como Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas hicimos una serie de consideraciones que están más orientadas hacia las implicancias que tiene o los aportes que se pueden o las reflexiones que se pueden hacer desde el ámbito jurídico en relación a hidrovía señalando particularmente alguna serie de déficit que consideramos importantes desde el punto de vista jurídico y que ya viene arrastrando la hidrovía desde hace muchísimo tiempo pero que se han reactivado notablemente este año luego de una serie de virajes institucionales a nivel federal y a nivel provincial sobre todo de las provincias que más están activas en relación a la profundización del proyecto de hidrovía entonces lo que nosotros primero criticamos es cuál es la noción de aprovechamiento que ha de alguna forma dominado en el discurso y en la práctica sobre todo de las empresas pero en una fuerte alianza con el Estado con los Estados con los distintos niveles gubernamentales esta noción de aprovechamiento que decía que plantea una fusión entre los Estados involucrados pero también una fuerte protagonismo de las corporaciones transnacionales y de las potencias extranjeras que las controlan que han concentrado sus intereses en nuestra región y que están íntimamente ligadas esta noción de aprovechamiento a una serie de complejas y diversificadas manifestaciones de lo que denominamos como modelos de mal desarrollo por lo menos en los términos que están definidos o por lo menos caracterizados por la literatura latinoamericana desde Eduardo Buinas Alberto Acosta y aquí en Argentina Maristeles Bampa y Enrique Viale y bueno claramente como todos y todas sabemos estos modelos de mal desarrollo dentro del cual se contextualiza la hidrovía es una expresión de ese modelo de mal desarrollo ese consenso de los commodities que de alguna forma está asignándonos por izquierda y por derecha porque en estos temas tengo que reconocer que fundamentalmente no hay grieta política o por lo menos no hay una grieta política significativa por lo menos en su historia y tampoco lo hay en su presente decía entonces que estos modelos de mal desarrollo entre los cuales la hidrovía forma parte promueven desde la producción de energía basadas en combustibles fósiles sobre todo de hidrocarburos no convencionales mediante el uso de la técnica del fracking la megaminería a cielo abierto también están ligados a la depredación forestal a los incendios por supuesto en los humedales y en los bosques de Argentina a la agroindustria salvaje a base de organismos genéticamente modificados entre ellos el reciente trigo transgénico el cual nuestra universidad ha tenido un protagonismo más que considerable y eso quizás es algo que también deberíamos discutir porque está relacionado con la hidrovía está relacionado con la agroindustria pero tiene que ver seriamente con la hidrovía y tiene que ver fundamentalmente con que la aprobación del trigo transgénico en Argentina está supeditada a la aprobación a su aprobación en el país vecino de Brasil que es un dato para nada menor pero decía bueno la hidrovía forma parte de estas expresiones de los extractivismos que promueven modelos de mal desarrollo en Argentina y eso creo que es el primer punto que hay que destacar en relación a este tema un segundo punto tiene que ver con algunas referencias que ya hizo Hugo que me parece que también ya hizo Laura en relación a la historia de la hidrovía hay claramente en su historia una serie de hitos fundamentales Laura mencionó algunos de ellos yo creo que también cuando hizo referencia a las 90 en el marco del proceso de estas privatizaciones la ley nacional 24093 su decreto reglamentario la provincialización de los puertos la creación de estas figuras de entes de derecho público no estatal la mayoría de los puertos en Argentina son privados y están de alguna forma diseñados en su arquitectura legal bajo este nuevo organismo que se denomina ente de derecho público no estatal una especie de híbrido neoliberal bastante que calza perfecto para de alguna forma posicionar a estos organismos en un plano político pero en un plano también íntimamente ligado a los intereses del mercado y con eso me refiero a los intereses de las corporaciones que controlan las hidrovías y creo que ese punto de inflexión en los años 90 todavía nos está haciendo mucho daño en esto de pensar el legado socioambiental de los años 90 en materia portuaria bueno ni hablemos de lo que tiene que ver con la marina mercante la industria naval argentina eso sería un tema aparte sobre el que podríamos charlar pero claramente el legado de los 90 nos continúa afectando muchísimo porque todavía no podemos de alguna forma tratar de construir una suerte de alternativa desde el punto de vista institucional político y jurídico que sea bastante diferenciada de hecho hay muchas continuidades en relación a los extractivismos y a los modelos de mal desarrollo con los años 90 después creo que hay otro tema que no es para nada menor que tiene que ver con la experiencia comparada de las hidrovías las hidrovías en el mundo por lo menos en por lo menos 20 escasos de hidrovías que hay en el mundo por lo menos de las cuencas hídricas más significativas o de mayor envergadura en general se identifican una serie de problemas que no son más que problemas que están ligados precisamente a la flexibilización o minimización de los marcos ambientales y de derechos humanos y de uso y de control de las tierras públicas que bueno en este caso dominan de alguna forma transpiran estos proyectos entonces si nosotros examinamos las experiencias comparadas y también examinamos lo que ha ocurrido hasta nuestros días en relación a las hidrovías podemos identificar consecuencias como muy graves que van desde el riesgo de las inundaciones la contaminación del agua potable también tenemos que mencionar el creciente emplazamiento de agroindustrias y de terminales portuarias en zonas residenciales y costeras que son de uso público eso es otro capítulo aparte hemos prácticamente rifado las tierras públicas costeras de la República Argentina sobre todo las que están emplazadas en las principales áreas metropolitanas por supuesto relacionado también con las gestiones portuarias todas prácticamente esas áreas están en manos de principales corporaciones transnacionales son los dueños de la hidrovía son los dueños reales de la hidrovía eso se ha hecho también con el consentimiento con el aval y la complicidad de las autoridades estatales en todos los niveles al mismo tiempo este emplazamiento de agroindustrias y de terminales portuarias compromete seriamente la integridad del agua el aire el suelo el paisaje la profundización de la navegabilidad fluvial como dicen en la hidrovía permanentemente en estos congresitos que organizan todos los años el establishment empresarial los 365 días del año las 24 horas del día la profundización de la navegación fluvial en estos términos con las obras que implica después podemos hablar un poco de dragado implican básicamente no solo un congestionamiento vial sino que un aumento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero si hay algo en lo que no se puede hablar de sustentabilidad en materia en Argentina en general podemos hablar de muchos ejemplos pero si hay algo que no tiene sustentables son o por lo menos no ha penetrado nada de la idea de sustentabilidad que ya es problemática en sí misma es precisamente el interior de las gestiones de las terminales portuarias estamos muy lejos de poder hablar ni siquiera de puertos sustentables como se hace en otros lugares pero tampoco esa sería una solución del todo acabada también tenemos que hablar de cómo las hidrovías también producen un hostigamiento y un desplazamiento finalmente una eliminación de los modelos productivos de subsistencia de comunidades campesinas indígenas ribereñas isleñas esto es terrible porque una de las principales características de los modelos de mal desarrollo es que no solamente en su hegemonía impone despiadadamente una serie de discursos y de prácticas que comprometen seriamente los derechos humanos y el ambiente sino que al mismo tiempo invisibiliza las posibilidades de las alternativas que hay a estos modelos de mal desarrollo las invisibiliza las anula las hostiga o directamente las ningunea y aquí creo que también la hidrovía está produciendo eso lo mismo pasa a veces con la agroindustria en relación a la agroecología lo mismo pasa con la mafia alimentaria en nuestro país en relación a la industria a la producción de alimentos sanos y saludables con lo que está pasando con la ley de picotado en fin se visibilizan también las alternativas que existen en estos modelos de mal desarrollo por supuesto también las energías renovables y después un poco también lo que decía Hugo es que la hidrovía es un medio pero también es un fin en sí mismo ¿por qué es un medio? porque por la hidrovía no solamente están estas estadísticas que están ligadas a las exportaciones argentinas y demás decía por la hidrovía de alguna manera en este emplazamiento de decenas de industrias de comercios de entidades de servicio que están dedicadas a proveer determinados insumos para las terminales portuarias están de alguna forma pasa toda la producción la distribución el despacho la comercialización de granos y de cereales básicamente la soja el maíz transgénico y ahora por supuesto el trigo resistente al glufocinato de amonio y a la sequía también pasan los aceites los minerales los combustibles en fin es un medio porque de alguna forma la hidrovía como está planteada favorece para que los modelos de mal desarrollo y los extractivismos se profundicen se expandan se consoliden siga fluyendo esa rueda del extractivismo que arrasa todo lo que tiene enfrente en un contexto en el que caso después podemos hablar de eso más detenidamente donde el Paraná está completamente colapsado o sea de hecho ahora con la nueva bajante se habla de actividades de sobredragado eso es una cosa realmente demencial o sea han tomado público determinadas declaraciones recientemente de que con razón de la bajante y la imposibilidad de la navegabilidad comercial se tienen que hacer tareas de sobredragado a cargo de la empresa Yandenul o sea queremos terminar de reventar el río Paraná y lo único que nos interesa básicamente es ver cómo sobredragamos el río para garantizar la navegabilidad en un contexto también de colapso ecológico y sanitario por supuesto y al mismo tiempo decía es un fin en sí mismo porque precisamente la hidrovía en sí misma ya es una expresión del extractivismo como lo decía porque en estos puertos en esta mapa de los puertos en Argentina que tenemos puertos comerciales puertos industriales puertos de usos turísticos o recreativos en líneas generales esos tres usos se transpira una matriz de gestión política claramente neoliberal antes se hablaba de Irsa el puerto de Santa Fe es de Irsa el puerto de uso recreativo para los extractivismos inmobiliarios o sea fíjense incluso cómo los desarrollos portuarios están también comprometiendo el futuro el presente y el futuro de nuestras ciudades con estas grandes torres a cargo de grandes empresas y de compañías internacionales en donde básicamente lo que la única manera que podemos pensar el puerto es básicamente bajo la lógica del consumo desmedido y al mismo tiempo también un gran consorcio público privado en donde los vivos de siempre se terminan favoreciendo Irsa tiene el puerto de Santa Fe también tiene el alto palermo de Rosario entonces son una expresión y bueno Irsa quizás es una de las principales expresiones o una de las expresiones junto con otras empresas de estos modelos de mal desarrollo que mencionaban anteriormente bueno yo no sé cómo estoy de tiempo debo estar mal como siempre pero puedo cerrar o puedo ir sintetizando con alguna cosita Hugo me podés guiar o no sé quién hablaste rapidísimo Rafael lo debo decir dijiste un montón de cosas tenés unos minutitos más así que tranquilo tenés unos minutitos más dale dale genial genial bueno entonces ¿qué hacemos con todo esto? hay muchas cosas interesantes que nosotros planteamos en el documento no porque las hayamos planteado nosotros y porque nosotros seamos interesantes y nada menos sino porque básicamente intentamos recuperar algunas experiencias que a nivel político e institucional no deben ser desperdiciadas y que están relacionadas con cómo podemos ver la hidrovía de otra manera cómo podemos ver el río Paraná como hay que verlo precisamente no llamándolo como una hidrovía que es propio del lenguaje colonial corporativo colonial económico que considera la naturaleza como una gran canasta de recursos sino que bueno al mismo tiempo también señalamos una serie de déficits legales ambientales que están ligados a cómo el proyecto de hidrovía tal como está planteado como viene siendo planteado es completamente incompatible con el complejo constitucional y federal en materia ambiental podría dar un sinnúmero de ejemplos de legislación y de antecedentes jurisprudenciales que van un poco a reforzar esta posición pero en líneas generales no hay estudios en materia de ordenamiento territorial no se están llevando las evaluaciones de impacto ambiental correspondiente ni las evaluaciones de impacto ambiental estratégicas midiendo los impactos acumulativos no se están cumpliendo con los requisitos mínimos de acceso a la información pública ambiental a pesar de que hemos presentado algunos accesos y nos ha reempondido no está toda la información disponible claramente hay un déficit muy claro en relación a la ley de gestión ambiental del aguas bueno Laura hacía referencia antes esta idea de gestión integral de cuenca es una obligación expresamente establecida en la ley de gestión ambiental de aguas que es una ley de presupuestos mínimos los presupuestos mínimos paréntesis están establecidos en el tercer párrafo del artículo 41 de la constitución nacional y corresponden su dictado del congreso de la nación y las provincias tienen que adaptarse pudiendo legislar solo de manera complementaria o sea que los presupuestos mínimos rigen en toda la república argentina y las provincias no pueden desentenderse de ello bueno la ley de gestión ambiental de aguas es una ley de presupuestos mínimos y rigen todo el territorio de la república argentina y específicamente establece la obligatoriedad de la idea de una construcción institucional de un comité de gestión integrado de cuenca sobre todo en aguas de uso de naturaleza interjurisdicional que es precisamente el caso de la hidrovía y a partir de allí liderar desde ese comité de cuenca todo lo que tenga que ver con los estudios de impacto ambiental y la conformación de una mesa genuinamente participativa donde exista una comunidad de conversación que no esté solamente monopolizada por el Estado y el Estado y el mercado por el gobierno y las empresas que es lo que está ocurriendo de alguna manera ahora sobre todo con los gobiernos provinciales con un perfil más extractivista que hay como son los de Santa Fe Chaco y la provincia de Entre Ríos también hay déficit en materia de ley de cambio climático lo había mencionado anteriormente también hay un déficit muy claro en materia de lo que es el acuerdo de Escazú en cuanto a los antecedentes jurisprudenciales tenemos mucha jurisprudencia de la Corte Nacional desde el caso Mendoza Jorge Ganeri un compañero de nuestra asociación ha planteado que el río Paraná se puede convertir en la nueva cuenca rematada en Cerrachuelo como este leading case ambiental de contaminación del año 2008 del desastre que se hizo sobre el Riachuelo no solamente con los basurales así reabiertos sino con todas las industrias petroquímicas como DOCSUR particularmente que contaminaban deliberadamente la cuenca y decía entonces que bueno que hay otros fallos como la Pampa contra Tuel que es también sobre la gestión del río Atuel que es un fallo muy interesante que se habla de la perspectiva ecocéntrica de la gestión integral de cuenca se ratifica la idea o el derecho humano al agua y también el fallo Majul que es de la provincia de Entre Ríos que es un fallo interesante porque se detuvo un emprendimiento inmobiliario sobre un humedal que habla del principio indubio pro agua el indubio pro agua es interesante sin perjuicio que proviene del soft law ambiental ligado al desarrollo sustentable el indubio pro agua no dejaría de ser un correlato del indubio pro persona al indubio pro operario el indubio pro reo y no dejaría de ser en ese sentido una forma de ampliar derechos en este caso un derecho hacia el agua como considerada como por su valor intrínseco considerada como en sí mismo cuáles son nuestras propuestas y con esto cierro nosotros en el documento planteamos una serie de propuestas muy básicas la primera es que se crea el comité de cuenca el consejo federal de hidrovía no es el espacio en el que se tenga que conversar lo relativo a la hidrovía no es el espacio eso ya de por sí está mal está en contra de la ley porque la ley de aguas dice que se tiene que crear un comité de cuenca no un consejo federal de hidrovía manejado por una subsecretaría nacional eso es un primer lugar en segundo lugar que se lleven a cabo los estudios de impacto ambiental acumulativo la evaluación de impacto ambiental estratégica y en tercer lugar tratar un poco de redefinir y con esto cierro no caer en la simplificación y tratar un poco de tomar en su verdadera en su verdadera complejidad en su verdadera hibridez el ejercicio de la democracia ambiental y en este punto quizás ese sea un momento interesante para resignificar en el ámbito del derecho internacional el tratado de la cuenca de plata y no pensar tanto en un concepto de soberanía ligado al Estado ligado a la República ligado al decisor y ni siquiera ligado solamente al pueblo sino pensar en un concepto de soberanía de carácter ecológico y en ese sentido pensar un tratado de paz con la naturaleza y con los pueblos concretos de su territorio creo que en la discusión sobre soberanía que se está planteando y con la que yo estoy plenamente de acuerdo nuestra situación está plenamente de acuerdo y respalda creo que también tenemos un desafío por incorporar la cuestión ecológica al concepto de soberanía no anclarnos un poco con esa tradición política interesantísima desde Bodén Hobbes Rousseau Carl Smith entre otros que cada uno poniendo el acento de la soberanía en sus respectivos lugares sino que tenemos que tratar de pensar una idea de soberanía que nos plantea un tratado de paz con la propia naturaleza porque estamos en guerra con la naturaleza por lo menos las corporaciones extractivistas que promueven modelos de mal desarrollo con sus actores aliados el Estado fundamentalmente están en guerra con la naturaleza y la están destrozando la están hostigando como nunca antes vimos y en un contexto de pandemia una pandemia que también posee claras implicancias ecológicas que está ligada también a los tiramientos del mundo natural creo que es una sería un verdadero despropósito que no podamos pensar en una revisión del concepto de soberanía en clave ecológica de la misma manera que hay que pensar una revisión del imperativo categórico kantiano en clave también ecológica pensar que no solamente tenemos que afianzar obviamente una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza sino que también tenemos que ver cómo ampliamos derechos y consideramos a la naturaleza como un sujeto de derecho con un fin en sí mismo con un derecho a existir en el marco de bueno precisamente una nueva relación más armónica y más respetuosa entre naturaleza y sociedad eso es lo que yo tengo para aportar de mi parte disculpen la extensión muchísimas gracias Rafael la verdad que muy interesante tu intervención lamentablemente de hecho no tenemos más tiempo para seguir indagando en relación con los ejes que vos planteaste que son más que interesantes digo no teníamos más tiempo para las exposiciones pero la idea es dejar precisamente un tiempo para preguntas y consultas de quienes están asistiendo al taller antes de dar lugar a esas intervenciones consultas preguntas que tengan para hacer los asistentes un par de cuestiones organizativas quieren hacer alguna pregunta pongan en el chat el nombre así hacemos un orden de intervención y la segunda cuestión tiene que ver con simplemente para cerrar estas intervenciones y sin superponerme ni tampoco simplificar la diversidad de cuestiones que plantearon tanto Laura como Rafael recordar entonces que cuando pensamos la hidrovía iba a decir la hidrovía estamos pensando en realidad en un nudo problemático que define muchos aspectos de nuestra contemporaneidad que van más allá como vuelvo a decir al principio de la propiedad de la empresa a cargo de las obras de canalización porque a ver supongo que todos conocen la cuestión de la hidrovía porque ustedes saben que hay un calado desde el río de la plata hasta Rosario de la hidrovía hay otro calado hasta Santa Fe y hay otro calado desde Santa Fe hacia el norte entonces gran parte de la cuestión hasta ahora en profundizar ese calado para que puedan ingresar barcos de mayor tonelaje y como decía Rafael recuperando esto que suena tipo de eslogan las 24 horas del día los 365 días del año como sería si fuese un gran logro en sí mismo lograr obtener eso bueno lo cierto es que cuando uno piensa en la problemática de la hidrovía empieza a entender algunos procesos que están sucediendo en nuestra propia región estoy pensando en la provincia de Santa Fe y que hunden sus raíces en las últimas dos o tres décadas pienso por ejemplo en la construcción del polo sojero en el sur de la provincia de Santa Fe en la instalación de un complejo industrial vinculado con la producción de harina de soja con una capacidad que va más allá de la producción sojera argentina que indudablemente involucra al menos aparte de la producción sojera de Paraguay de la producción sojera de Bolivia de la producción sojera del sur de Brasil y digo esto porque más allá de las discusiones que se abren en ciertas coyunturas lo cierto es que las obras de infraestructura vinculadas a la hidrovía han ido avanzando de estos últimos treinta años paulatinamente independientemente de las crisis independientemente de los cambios de gobierno se ha avanzado en la canalización de algunos tramos del Paraná se ha avanzado en la construcción de puertos privados en el sur de Santa Fe se ha avanzado en la construcción de obras complementarias que dan cuenta de que esto es un proceso que a veces uno piensa que es difícil de frenar en términos de cómo se hace para obligar un replanteo de las lógicas que están atrás de la hidrovía y que nuevamente va más allá de esta discusión que estamos teniendo en este presente sobre si el Estado debe hacerse a cargo o no de la empresa que canalice el río Paraná porque en definitiva no estamos discutiendo si el Paraná va a ser canalizado sino estamos discutiendo quién lo va a hacer y ese no es un detalle menor y que todas estas problemáticas nos remiten siempre a esto que me encantó esta palabra un modelo de mal desarrollo que ya tiene también varias décadas en la Argentina pero también en el sur de América Latina y vuelvo a esta idea que también expuso Laura de que desde los años 90 hay una construcción geopolítica indudablemente que parte la idea previa de Latinoamérica primero la idea de pensar en una zona libre de comercio sudamericana que después indudablemente tiene una continuidad con UNASUR rompe esa lógica de América Latina IRSA la construcción de una infraestructura regional que integre supuestamente a todos los países de UNASUR de Sudamérica no de América Latina nuevamente independientemente de la desaparición de UNASUR esa lógica sigue en pie e independientemente de la desaparición de UNASUR las obras vinculadas con IRSA con sus ritmos con sus avatares siguen en pie y se va avanzando paulatinamente en la concreción de esas obras o sea que pensar en la hidrovía nos remite a un nudo problemático que en definitiva nos remite al modelo de desarrollo que ha tenido indudablemente la capacidad de subsumir las lógicas de los procesos de integración que se supone que ayudan a construir autonomía para posicionarse de otra manera en el sistema internacional que es lo que no ha hecho ni el MERCOSUR ni en definitiva ha tenido la capacidad de hacerlo UNASUR como proceso de cooperación bueno encierro y abro para las consultas o las preguntas que le quieran hacer tanto a Laura como a Rafaela los que les agradezco especialmente su participación así también como a Cecilia por su intervención que nos remite siempre al lugar en el que vivimos la literatura de Cecilia habla de el lugar en el que vivimos los santafesinos uno se siente muy reconocido cuando mencionaba los ríos del lugar que habitamos para la gente que está en otras provincias y que por ahí no conoce que es el Coronda el Colastinesi que es esto de que hay más ríos que tierra aparentemente cuando uno lo mira desde un mapa de Google Earth así que muchísimas gracias a los tres por su participación y bueno acá ya había una pregunta previa que hizo Enzo Culazo que la voy a leer que tiene que ver con cuál es la legalidad de ese sobredragado que planteaste Rafael que se está planteando hacer en este momento de bajante del río por la sequía y un detalle cuando se habla de pies de profundidad no se habla de metros no sé cuánto es un pie de profundidad me parece que es otra eso seguramente borra 0,3 creo que es 0,3 bueno cuál es la legalidad de ese sobredragado que se plantea hacer en este contexto ninguna a mí ninguna no tiene ningún tipo de legalidad porque para hacer un a ver es una pregunta que tiene que ser respondida en el contexto en el que estamos bajante histórica del río Paraná o sea que hay un dato un llamado de la naturaleza por decirlo de alguna manera que nos está diciendo que algo estamos haciendo realmente mal con nuestros ríos estamos haciendo muchas cosas mal con nuestros ríos pero una de ellas es precisamente el dragado ahora pero yo creo que estaría bueno si me permitís Hugo comentar muy brevemente no sé si hay acá otros especialistas que lo podrían explicar mejor que yo ¿qué implica esto del dragado? Yande Null es una de las empresas con mayor capacidad tecnológica e infraestructura en el mundo en materia de dragado es una empresa que se especializa en dragado hay otras empresas pero Yande Null es la que tiene actualmente la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay no solamente ese dragado también está todo el tema de varizamiento señalización peajes etcétera bueno en fin pero el dragado básicamente son estos barcos gigantescos yo los invito que busquen en YouTube pongan dragado pongan Yande Null y vean cómo funcionan esos barcos que son monstruosos realmente el dragado se hace a partir con las cortadoras con dientes son barcos estacionarios que se posicionan en determinados tramos del río están georreferenciados y al ser estacionarios eso quiere decir que no se desplazan mientras realizan el dragado sino que o en otras ocasiones a veces se utilizan otros barcos para facilitar su desplazamiento o sea que imagínense las estructuras que estamos hablando tiene un cabezal giratorio que digrega el material lo succiona lo aspira a ese material mediante un sistema de bombeo que está montado sobre el mismo barco y esas bombas están conectadas a un sistema de tuberías flotantes que están por lo general o son flotantes o están sumergidas y que traslada los sedimentos hacia las denominadas zonas de deposición que se encuentran muy próximas al área de dragado todo este dragado todos estos cabezales giratorios que son realmente monstruosos remueven el canal de navegación para su ensanchamiento y profundización y bueno una de las principales preguntas que tenemos que hacernos es que se hace con todo esto que se draga porque muchos de esos sedimentos que son producto de dragado están contaminados y pueden llegar a ser considerados residuos peligrosos porque pueden tener materiales radioactivos metales pesados y bueno y esos sedimentos se depositan en algún lado y eso también hay que preguntarnos entonces además de hacer este dragado que ya se viene haciendo hace un montón de tiempo por la banca del río Paraná dicen hay que hacer un sobre dragado o sea que hay que hacer como una especie de dragado recargado un dragado reloaded entonces creo que lo primero que habría que hacer es un estudio de impacto ambiental para ver si esa obra de dragado es compatible con la situación en general con cualquier cuenca hídrica y particularmente con la cuenca hídrica del Paraná en la situación en la que se encuentra incluso se había mencionado antes que están en alguna medida comprometidos los suministros de agua de algunas principales ciudades estamos dependiendo de las principales represas como la de Yatiretá para también tratar de por lo menos temporariamente aumentar el nivel del río en fin yo creo que el dragado no tiene ningún tipo de legalidad y lo que me preocupa o nos preocupa realmente es que se hable sobre dragado y se naturalice sobre todo en un contexto reitero sequías extraordinarias bajante extraordinaria incendios en los humedales realmente en el delta del Paraná en fin no creo que estemos para ningún tipo de obra de dragado ni mucho menos para una obra de sobre dragado en este contexto y creo que es completamente ilegal perfecto muchísimas gracias Rafael Guillermo Muné quiere hacer una breve intervención ¿estás ahí Guillermo? de acuerdo muchas gracias gracias Hugo y bueno felicitaciones a los expositores que confirman la expectativa que se hacían nos hacíamos desde adulto para este este evento por la la verdad lo rico de los de las distintas formas del abordaje que tuvo el tema y y bueno también la lo importante de las advertencias señalamientos por lo que fueron ahí y coincidiendo con todos pero este marcando un matiz yo coincido de que este no se puede limitar el debate a eh quien eh quien continuaría protagonizando las gestiones eh de esta de esta zona y y de esta y de estos ríos ¿no? eh sino que si que se quiere hacer con eso eh ahora esto también a la vez no nos puede llevar a aplanar el tema de decir bueno este si no conseguimos da lo mismo digamos si no conseguimos este suprimir ya todo el proceso la actividad extractivista y nuestra integración subordinada al comercio internacional desde el extractivismo eh y suprimir ya toda la actividad del agrado da lo mismo si lo hace el estado argentino o lo hace una multinacional este concesionaria yo no aplanaría esa cuestión porque creo que con la renovación de una concesión de una multinacional complicamos más todavía las posibilidades de acción política eh sin duda de que el todo el ataque eh a la a nuestra naturaleza que se estuvo señalando si 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 a mano del estado se sigue haciendo lo mismo va a continuar pero creo que las oportunidades políticas de acción este plural eh democrática participativa que se estuvo señalando son mucho más amplias y posibles si eh se se diera eh un reclamo de de una gestión a cargo del estado y no se renueva una vez más la concesión multinacional que agrediría a un actor con este eh derechos contractuales a reclamar con posibilidad de arbitraje internacional este de cualquier medida que adoptemos etc todo lo que conocemos cuando hay que desandar una concesión del estado argentino a una multinacional de las potencias eh de las economías mundiales ¿no? este eso por un lado el señalamiento y por otro dentro de todas las muchas cosas importantes que que se escucharon eh me tomo de lo que estuvo señalando Rafa eh Colombo eh de de esto de ser un tratado de paz con la naturaleza que es darle a la naturaleza a carácter de sujeto eh y eso bueno eso quiero decir que me parece que entonces es una invitación a que en el abordaje decía Rafa no lo tomemos solamente con un problema de la soberanía como se pensó en la tradición europea eh de la organización política este y y las formas de pensamiento que nos viene del periodismo que está en la matriz de todo el saber experto especialmente por ejemplo universitario que interviene sobre el tema que pensamos en nuestras facultades sobre lo que es desarrollo económico eh que es integración económica eh que es este eh eh progreso en el comercio internacional y que es este racional y que es científico ¿no? y voy directo por ser solo una intervención en esto que quiero señalar esto que hay que también asumir que debería ser tratado esto como eh Argentina crecer en su carácter de país plurinacional porque dentro de todas las agresiones que ha habido todos los ataques a ellos lo que hemos estado también suprimiendo son las distintas identidades de los pueblos este y las naciones indígenas en torno a esta zona a este río y a esta naturaleza y si incorporamos esa cosmovisión profundamente crítica a la materia europeísta y quizás nos planteemos si podemos hablar de objetos como desde el inicio mismo la actividad estuvimos hablando acá que si vamos a tratar un objeto y no quizás no es este no es un objeto como se dijo estamos hablando también a la vez en la actividad le hemos dado presencia a eso estamos hablando de un lugar de vida este y de de muchas existencias y muchas vidas que arrasamos con toda esta forma de concebir este nuestra relación con el lugar como vivimos y nuestra monocentro o el carácter exclusivamente simplista de la concepción que tenemos de sujetos de humanidad y totalmente contraria a la diversidad de concepciones de historias de memoria y identidades de los pueblos que tienen a este como lugar de vida así que bueno felicitaciones a todos y ese es mi aporte moderno muchísimas gracias Guillermo más que oportuna también tus intervenciones bueno desde el chat de adult plantean que quieran hacerle una pregunta a Cecilia y otra a Laura supongo que tiene que ser Oscar el mismo bueno la pregunta para Cecilia primero bueno como han dicho quienes me antecedieron gracias por las exposiciones por los por los textos que colocaron para para pensar y entonces de alguna manera entronca con esto que planteaba Guille que es que es la pregunta para Cecilia como como ve esa tradición de la literatura explorando esa vivencia del río y y si eso para para vos Cecilia es es lo que uno podría llamar una especie de activo cultural que nosotros tenemos en el sentido de que la literatura está ocupando un lugar ahí para para no digo rescatar pero quizá para representar esa esa ese vivir el río ¿no? en relación a nuestras tradiciones culturales al menos litoraleña entonces esa es la pregunta ¿cómo ves vos esa tradición? si te inscribís en esa tradición ¿y cómo ves eso como un activo cultural? y para Laura la pregunta es justamente esto que ella remarcó lo que vos remarcaste Laura que es la idea de cuenca versus río ¿no? entonces entonces ahí aparece una un debate que me parece a mí interesante en el sentido de que la idea de cuenca claramente nosotros estuvimos trabajando con con el grupo de historia de la ciencia cómo se se empieza a movilizar el concepto de cuenca para construir la idea de cuenca del plata ¿no? entonces es un proceso internacional y ahí claramente digamos el concepto de cuenca deja de lado digamos el regionalismo y plantea ahí como una especie de espacio multinacional o supranacional y entonces ahí aparecen las tensiones también entonces ¿cómo te parece a vos que juega esa esa tensión entre pensar el río versus pensar la cuenca y qué tan qué tan importante es para este debate que nosotros queremos dar en este momento ¿empiezo yo? dale Cecilia bueno bueno a ver no sé era medio larga la pregunta así que por ahí me volvió un poco pero yo o sea más que tradición literaria que creo que esa siempre es una pregunta que apunta más a la historia de la literatura y que eso por ahí bueno hay que haber estudiado la historia de la literatura y haber leído un montón a mí me interesa pensar en el patrimonio cultural alrededor de los ambientes yo creo que los ambientes son reservorios de historia no solo de biodiversidad y de bueno todas estas otras cuestiones que están hablando como del valor comercial la mercantilización de la naturaleza y todo eso pero me parece muy importante explorar ese vínculo más humano que tenemos con el ambiente y esto y ser conscientes que son reservorios de historia no solo la de la tradición literaria que es para por ahí tiene que ver con la cultura escrita sino que hay un montón de historias horarias también que andan dando vuelta alrededor de la zona de islas y todo eso me parece re importante porque también noto en general que hay un gran desconocimiento del lugar en el que vivimos porque bueno el agua es una barrera y por ahí uno no llega a conocer toda la riqueza de esto del humedal en el que vivimos y me parece que las historias sobre todo las de tradición oral y las de escrita también ayudan a valorar porque para cuidar algo hay que valorarlo o sea si no es como que pareciera como que estamos hablando de cosas muy difíciles muy alejadas de nuestra vida y en realidad tiene que ver con esto con la posibilidad que tenemos de acceder a bueno no solo a recursos fundamentales para la vida sino también para el disfrute digamos que no esté todo hecho pelota así que bueno no sé si respondo más o menos la pregunta gracias creo que sí bueno le damos la palabra a Laura bueno muy buena la pregunta muchas gracias y eso digamos a mi criterio el concepto la diferenciación entre el concepto de cuenca compartida y río internacional digamos puede generar conflictos pero también genera digamos necesariamente cooperación entre los países que la conforman sobre todo si a este concepto de cuenca integral le adicionamos el de gestión integral ¿no? o gestión compartida hay algún concepto que también se esboza sobre que hay que dejar de lado la soberanía nacional como estaban diciendo recién por una soberanía compartida sobre el recurso o sea que las acciones de todos involucran a todos si uno profundiza los lazos de cooperación no van a desaparecer las tensiones eso claramente digamos desde que los estados son estados las tensiones sí lo tuvimos con el río Uruguay hace no mucho tiempo atrás en cuanto a la gestión de ese recurso en particular entonces las tensiones o los conflictos o las controversias no van a desaparecer pero sí pueden tender a disminuir y eso favorece digamos la cooperación entre los estados más si estamos en un proceso de integración que debería incluirse la gestión integral de los recursos en el marco de ese proceso mi criterio es ese el río internacional es como que le da una visión sobre todo si no es río frontera sino que es río que atraviesa dos o más estados una visión muy de soberanía nacional tradicional sobre la parte del recurso que te tocó quizás hay una visión diferente si el río es frontera o sea si divide el río dos estados pero si atraviesa el territorio de dos estados el territorio que está el estado que está río arriba profundice ese concepto de soberanía nacional tradicional sobre esa porción yo sobre esa porción tengo soberanía plena porque no se puede hablar de soberanía absoluta se habla de soberanía plena en tanto que está el río abajo lo mismo y cada uno puede ser perjudicado de diferente manera siempre se piensa que el estado ubicado río abajo tiene mayores que perder que el estado río arriba pero si hablaban recién del dragado evidentemente y si eso regula el pantanal tiene mucho braver Brasil en ese aspecto entonces la gestión integral de la cuenca a mi criterio con la gestión con ese concepto y esa regulación que se pueda consensuar entre las partes de la misma tiende más a una cooperación más en nuestra región no digo que esto pueda ser traspolado a todas a todas las cuencas que existen en el mundo porque no es lo mismo la situación que pueda presentar la cuenca en una región como la sudamericana con sus tensiones sus conflictos y demás que he puesto esto en la cuenca de Pío Jordán ahí juegan otras tensiones con lo cual ni la gestión integral y cooperación sobre la cuenca va a solucionar los conflictos que tienen esos estados entonces puestos el ojo puntualmente en nuestra región me parece a mi que es un buen concepto para profundizar e indagar perfecto muchísimas gracias Laura bueno Ariel Ocantos quería hacer una pregunta buenas noches a todos soy Ariel Ocantos docente de UNR y miembro de taller ecologista como una compañera comentó hace rato tengo una pregunta para Cecilia y otra para Laura la pregunta para Laura tiene que ver bueno ella contó cómo desde la creación digamos la inauguración de IRSA la hidrovía pasó a ser uno de los pies ejes de integración y desarrollo pero el proyecto hidrovía como ella dijo también nació entre comillas o se creó a partir del acuerdo de transporte fluvial en el año 92 del acuerdo Santa Cruz de la Sierra el tema es que bueno y allí nació el consejo intergubernamental el comité intergubernamental de la hidrovía que subsistió y subsiste hoy hace dos años tres años tiene su acuerdo de sede en Buenos Aires ¿cómo subsistieron ambas instancias a nivel institucional y regional? no lo tengo visto y me da la sensación de que Hidrovía se ha ocupado perdón que IRSA se ha ocupado de todos aquellos proyectos vinculados a la intermodalidad entre comillas que tienen que ver con cómo se conectan el transporte fluvial con carreteras ferrocarriles etcétera y lo que era la instancia clásica del comité intergubernamental de la hidrovía si se ha ocupado de coordinar acciones entre los países en relación al proyecto fluvial en sí mismo y eso profundizado además por las dinámicas propias nacionales es decir aquellas cuestiones que son digamos tramos del río que atraviesan un país son determinadas por el estado nacional competente en eso entonces la pregunta concreta era ¿cómo se han vinculado? si es que lo han hecho ambas instancias institucionales a nivel regional en torno al proyecto a la cuestión hidrovía y para Cecilia primero que no registré el nombre del autor que ella leyó de la ballena si podría reiterarlo y también una pregunta que también a mí me da mucha vuelta es esto de cómo reencantarnos con el río y a mí me da mucha cosa cuando veo acá vivo en Rosario cuando veo muchas fotos sacadas con los semejantes buques de fondo y digo que como contentos las personas con ese tránsito fluvial atrás en esas fotos y cómo el arte y la cultura digamos o acercarnos puede hacernos reencantarnos y mirar el río y vivir el río de otra manera cuáles serían las formas y más allá de la literatura y todo esto lindo que nos presentaste Cecilia qué otras formas a nivel artístico cultural vos visualizás que pueden ayudarnos a esto a mirar de otra forma el río gracias gracias Ariel no sé Laura si queremos contestar bueno un poco de historia pero cortita acá me noté no me acordaba bien el año creo que es así bueno en principio teníamos que para hacer un poco de repaso el IRSA nace como idea con la declaración esa de Brasilia que yo mencioné del año 2000 fantástico ahí se incorpora la hidrovía y leer el IRSA como proyecto siguió solo ajeno a cualquier otro proceso de integración o sea iba el Mercosur por un lado el IRSA por otro la CAN por un lado etcétera incluso la UNASUR cuando se crea va y va por otro lado pero la UNASUR crea un consejo un consejo de infraestructura consejo de infraestructura vaciado no tenía nada o sea ninguna acción que hicieron en el 2008 incorporan el IRSA al consejo de infraestructura de UNASUR o sea que todas esas obras de infraestructura que se estaban que ya habían sido pensadas y creadas exacto el Cosiplan se terminan incluyendo en un proceso de integración como UNASUR se disuelve UNASUR sigue IRSA o sea trasciende los procesos de integración y el tema central acá es el papel de Brasil en el marco de la hidrovía porque todos los otros ejes van un poco más acelerados o avanzan dentro de todo la mayoría de los ejes atraviesa Brasil o sea si ustedes ven el mapa la mayoría de los ejes atraviesa Brasil y si bien la hidrovía atraviesa Brasil o llega hasta Brasil no es de interés para Brasil con lo cual todas las obras río arriba que se deberían hacer en virtud de se deberían hacer me refiero en virtud de lo acordado de esto de estar circulando todos los días del año toda la obra y qué sé yo no se van a hacer porque para Brasil sacar su producción desde el punto de vista de la lógica de la hidrovía voy a eso por la hidrovía no tiene ningún sentido por eso cuando yo me preguntaba a mí misma es de integración es de desarrollo todos estos ejes incluido incluido la hidrovía porque desde el punto de vista del trazado tenía como más sentido que fuera una vía de integración entre los países aunque sea de integración comercial aunque sea de integración comercial pero sin embargo tampoco ni siquiera el trazado o por lo menos no hubo la voluntad suficiente como para que ese trazado pudiera conllevar una mayor integración comercial teniendo en consideración que los bienes que se comercian entre los países de Mercosur son bienes con valor agregado a diferencia de lo que sale por la hidrovía en ese sentido así que sí estuvo ligada ahí a la UNASUR hasta que siguió sola digamos nuevamente sola la hidrovía en realidad la incorporación de la hidrovía a UNASUR fue otorgarle a UNASUR un plan de acción determinado en el marco del consejo de planificación es eso o fue esa la intención y creo que eso ocurrió aproximadamente en el 2008 no sé si responde Cecilia ahí va ahí se me escucha bueno me flasheó con así como todo para todo lo que entra dentro de esto bueno está bueno eso de reencantar la mirada yo creo que sí bueno obviamente el arte y la educación se me vino a la mente ese textito de Galeano de la función del arte que van a ver el mar y el chico le dice al papá ayúdame a mirar bueno creo que es eso la función del arte y de la educación ayudar a mirar lo que tenemos alrededor tenemos una actitud en general de desprecio hacia el río que el río es asqueroso que el barro que es sucio que además encima está contaminado y como a veces hasta de fobia o aversión digamos al río que también tiene que ver mucho con el desconocimiento y creo que tiene que ver uy ¿se escucha? ¿se cortó? la cámara se te escucha pero no se cortó la cámara se te escucha pero se cortó la cámara bueno pero se me escucha y bueno no se me perdí pero bueno nada esto de que me parece muy importante todo lo que tenga que ver con la educación ambiental y en la educación por el arte también que esté relacionada con todo lo que sea conocer la biodiversidad que nos rodea para poder valorarla desde otro lugar ¿no? desde como esto hidrovía o sea ¿por qué nos molesta que se le diga hidrovía? porque se llama Paraná porque Paraná es un nombre aborigen porque tiene otra historia porque hay un montón de cosas que saber además de que es una hidrovía y bueno no sé si me estás escuchando porque a mí se me apagó todo sí se escuchamos Cecilia perfecto se escucha bueno yo estoy a ciegas a ver bueno no importa bueno no sé y pensaba qué formas sí bueno no importa no importa qué formas bueno qué sé yo todo lo que tenga que ver en educación con hacer contacto con la cultura popular para mí eso está buenísimo sobre todo en los lugares que por ejemplo muchos docentes trabajamos que son ámbitos costeros hay una cuestión ahí de ir a la hila de ir al río hay historias sobre eso que está bueno rastrear que está bueno recopilar que está bueno poner en juego todo el tema de la toponimia es fascinante por qué los arroyos se llaman como se llaman por qué tal lugar tiene tal nombre y todo me parece que contribuye a eso a que veamos que el lugar en el que vivimos está bueno que no es que hay qué lástima que el agua no es transparente por ejemplo ahora en la costanera acá de Santa Fe se armó todo un bolonqui porque dejaron crecer la vegetación nativa la gente dice que eso es mugre que eso es suyo tiene que ver con una cuestión cultural no es nada más que hay por la gente ignorante bruta sino porque bueno nunca se ayudó a mirar digamos así que yo creo que hay un montón de caminos que están buenísimos para esto de reencantar y estoy convencida de que eso va de la mano hacia una ciudadanía un poco más sensible hacia determinadas cuestiones que no solamente el modelo de desarrollo que es fundamental pero que también va de la mano de otras cosas lo que ustedes estaban diciendo cosas que también se llevan puestas este tipo de proyectos así tan monolísticos digamos bueno gracias y quizá perdón que debiera decir que ese texto es de ella ah sí es mío el texto está preguntando el autor es de ella bueno acá en el chat Roberto Pozo quería hacer un comentario si les parece ya hacemos las últimas intervenciones porque ya van a ser las 8 hasta que ahora está previsto la duración del zoom hasta que ahora bien hasta que ahora bien sobre todo lo que se refería a lo que estaba subiendo la hidrovía al modelo industrial fundamentalmente sirve digamos para salir de las commodities pero eso se complementa por otro lado con lo que entra a través de la hidrovía hay una película que se llama Franklin que es muy ilustrativa donde se plantea toda la cuestión del modelo de transporte por barco de lo que significa el punto de vista ambiental y lo que significa para digamos el modelo de globalización donde se habla de que el 90% de las cosas que consumimos el 90% de las cosas que consumimos de unas zapatillas hasta lo que comemos hasta la ropa que vestimos viene de importación o sea salen las commodities y entran las manufacturas que vienen totalmente bueno fundamentalmente de los países asiáticos pero que vienen digamos inundos del mercado local y anulan cualquier intento de desarrollo industrial propio por otro lado referida a la cuestión de la 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 tipo panamá que se llaman que tiene un ancho de 70 80 metros y que necesita una profundidad de 14 a 16 metros hacer un masaje en medio de los ríos de ese tamaño es un desastre verdadero desastre ecológico que lo que hace fundamentalmente es aumentar la velocidad del flujo de agua del caudal que lo que produce es un un vaciamiento de los humedales del norte y aumenta las inundaciones en el sur además de otros problemas es un caso verdadero desastre ecológico y lo que debemos plantearnos si realmente hace falta eso es decir que entren barcos de semejante tamaño con banderas internacionales realmente si se levantaran los gauchos de la vuelta obligados se vuelven a morir de vuelta realmente para que hicimos semejante sacrificio si no podrían ser reemplazados por barcazas que no necesitan dragados que podrían ser fabricados por astincieros locales y que digamos bien podrían reemplazar a los bancos internacionales en ese sentido los paraguagos nos dan el ejemplo de hace décadas simplemente ese comentario que iba a hacer no sé si necesitan si están de acuerdo si hay respuesta o no y muchas gracias por tu intervención Roberto más que oportuno porque es verdad que así como salen determinados productos vinculados con el modelo de desarrollo o de mal desarrollo de Sudamérica también ingresan otros productos que generan los productos industriales así que muchísimas gracias por tu intervención hay dos o tres preguntas más en el chat yo diría que vayamos cerrando pero Gustavo Gutscher quería hacer dos preguntas querés Gustavo hacelas y vemos después si podemos ir cerrando hola buenas tardes si no la primera era en relación a lo que planteaba Roberto recién el tema de las barcazas de que hay varios exponentes digamos que hablan acerca del Paraná de la hidrovía y aportan en relación de la utilización de barcazas para no necesitar del dragado para que justamente pasen los Panamex la otra en relación al expositor que era de La Plata era una pregunta más cercana en relación a qué pasa con el con el canal de Magdalena y qué piensa en relación a eso que es mucho más cercano que es el canal que se piensa abrir ahora para que no sea necesario atravesar hacia el río hacia Montevideo digamos los barcos que ingresan al río Paraná si tiene más información en relación a eso en relación al dragado si sería tan necesario ese canal y si llevaría también una destrucción ambiental tan fuerte como la que vemos acá y la última pregunta en relación a lo que planteaba la primera expositora no me acuerdo el nombre en relación a bueno cómo es el tema del derecho y cómo es la integración ella hablaba de integración interregional e intrarregional pero lo vimos hace poco con el caso de Vicentín por ejemplo en relación a también como el poco control que existe acerca de la hidrovía muchas veces lleva a que no tengamos control por ejemplo la triangulación de las exportaciones y si tiene un poco más información en relación a eso o muchas veces lo que por ejemplo importa Uruguay no es en realidad un producto del Mercosur pero le importa a través del Mercosur como en realidad lo importa Uruguay y exporta Argentina como si fuera un producto del Mercosur y muchas veces cuenta eso como si fuera una integración interregional pero en realidad es una importación extranjera que entra por Uruguay y después llega a Argentina si tiene más información en relación a esto digamos pensando más en el modelo de desarrollo así que bueno esas tres intervenciones y la última en relación a la que planteaba Cecilia acerca de cómo es nuestra relación con el río también pensar nosotros varios somos de acá de la ciudad de Santa Fe también pensar cómo es la situación de nosotros con el río que muchos y muchas no aprendimos a nadar por ejemplo en el río y la relación dramática que tenemos con el río en relación a las inundaciones en relación a muchas veces las subidas y las sequías que tenemos y cómo eso también influye para poder integrarnos y para poder si se quiere tener una relación mucho más armónica con el río así que bueno esas tres acotaciones bueno gracias Gustavo las dos las dos preguntas en realidad van dirigidas hacia Laura la de Canal Magdalena y la de la que tiene más que ver con el comercio intrarregional Mercosur y el contrabando que yo creo que son preguntas que trascienden la problemática de la hidrovía pero que también se ven ahí puntualmente sobre Gustavo era no sé sobre el tema del canal de Magdalena y su dragado te la debo tengo que ser sincera no tengo no voy a decir cualquier cosa esa información no la tengo así que no corresponde que la brinde me propongo buscarla pero bueno no no escapa de la lógica que estoy planteando de la integralidad en la gestión eso desde ese punto de vista pero bueno no no tengo los datos sobre lo que mencionabas de los productos que figuran como Mercosur y que en realidad vienen bueno ahí lo que hay que ver son las reglas de origen de los productos del Mercosur que es todo un acuerdo interno del Mercosur en la cual los bienes que se producen en el Mercosur pueden tener componentes extranjeros siempre y cuando no rebasen un determinado porcentaje y cuando esto es así ellos gozan de la libertad digamos arancelaria que brinda el Mercosur en ese aspecto con lo cual hay que ver qué producto es y en todo caso qué porcentaje de producto importado ese producto posee el principal factor por el cual los estados a mi criterio del Mercosur no logran una profundización en el comercio intrarregional es porque producen los mismos bienes producen lo mismo o sea en reglas generales son productores de commodities entonces es muy difícil encontrar dentro de la región alguien que Argentina no va a comprar commodities a otro país y viceversa cuando se inaugura el Mercosur principalmente si se puede decir de alguna manera se dio un impulso a todo el comercio intrarregional porque no existía entonces hubo un salto pero la verdad es que desde los 90 a la fecha se ha mantenido constante o ha bajado y lo que ha subido es la producción regional hacia el exterior que yo me quería cerrar con una pregunta digamos para todos para todas y para mí también si se llega a consolidar un eje de IRSA que atraviese las zonas más productivas hacia el Pacífico ¿cuál va a ser el valor estratégico de la hidrovía? Pregunta quizás no hagamos más seminarios sobre la hidrovía nada una 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 cuestión como para pensar más adelante Bueno muchísimas gracias Laura justo me diste el pie para preguntarles tanto a Cecilia a vos Laura como a Rafael si querían hacer algún cierre en particular a la luz de las intervenciones si tenían alguna otra cuestión que querían agregar al debate Yo creo que cerré con esa pregunta como para que vos Ceci vos Rafael querían hacer algún otro comentario final no lo estoy viendo a Rafael ahí no ahí no ahí está ahora sí te veo no no ¿hay alguna otra cuestión? no me pareció muy interesante las intervenciones y los aportes así que muy agradecido por la invitación y creo que ese es un tema para seguir charlando largo y tendido y insisto nuevamente con esto de la universidad la hidrovía actualmente sobre la hidrovía está interviniendo o van a intervenir tres universidades una de ellas es la de LITRAL otra es la de Rosario y otra es la de USAM cada una con distintos tipos de estudios que tienen que realizar creo que el estudio de impacto ambiental está a cargo de la UNR y bueno y después esto ¿no? algo creo que Guille Muné había planteado sobre el modelo de producción de conocimiento científico de las universidades que bueno que lamentablemente en algunos casos están fuertemente aliados con el mercado lo de lo de lo de lo de bioceres con el trigo transgénico con involucramiento de con ICET y las universidades públicas la verdad que creo que es muy preocupante hay que problematizar y si bien no toca en forma directa la hidrovía sí claramente la la fortalece como como un medio precisamente por caso particularmente de este trigo resistente al glifosinato amonio que es una herbicida mucho más tóxico que el glifosato según la propia FAO bueno es el tío que después Argentina va a terminar exportando a Brasil por intermedio de este canal de navegación que es la hidrovía entonces termina teniendo una relación sobre lo que Argentina exporta lo que esto que se vende como una especie de de solución tecnológica al problema de la sequía el mismo extractivismo nos vende la solución del problema que ha creado realmente es algo desopilante y al mismo tiempo ni hablar con el trigo particularmente resistente a la herbicida insisto más tóxico de glifosato que es la herbicida más aplicado millones y millones de litros por la industria entonces creo que interpela muy duramente al rol de las universidades y a beneficio de quien es el conocimiento que se produce porque claramente esto es un servicio que se le provee a una empresa que cotiza en bolsa en determinados mercados de valores del exterior y finalmente termina consolidando un modelo que va en contra de los propios intereses de los pueblos y de la naturaleza bueno muchísimas gracias Rafael muchísimas gracias Laura muchas gracias Cecilia por sus participaciones gracias a todos también por las preguntas y las intervenciones desde ya les pedimos disculpas por no haber podido dar respuesta a todas las preguntas del chat de todas maneras tengan en cuenta que este recién es el taller inicial de un ciclo y tiene varios encuentros más para seguir charlando sobre la hidrovía así que los invitamos a seguir participando del taller y a seguir debatiendo sobre este problema muchas gracias a todos por la invitación gracias Adriana hasta luego no quería bueno no voy a agradecer y buenísimo este espacio la voluntad de estar aquí y de promover esta historia y no quería dejar de compartir una noticia que me acaba de llegar y en dirección con lo que Cecilia habló de la producción cultural de nuestro territorio que acaba de ser sancionada la ley de memoria 29 de abril día del pueblo inundado y digo porque pone en juego muchas variables muchas variables porque hubo sectores bloques políticos que se votaron en contra total esto significa y muchas de las organizaciones que aquí estuvieron adhirieron e hicieron posible la fuerza de esta ley y me pareció el lugar más maravilloso para poder contar gracias yo quisiera decir algo en un segundo nada más si puede ser no bueno es redundante a lo mejor y no lo van a decir las compañeras y compañeros del gremio que han llevado semejante organización pero creo que es sumamente fundamental destacar que sea un sindicato de docentes universitarios y preuniversitarios quienes habiliten este espacio de conocimiento porque la verdad que por ahí no sobran estos lugares yo lo decía cuando me emocionaba en el facebook hay que aprovechar estos convites porque creo que cuando un gremio dice defender los derechos de las y los trabajadores tiene que defender como frontera esta cuestión que tiene que ver no hablemos sin saber aportemos desde el pensar juntos conocer juntos construir juntos conocimientos así que yo saludo que una tradición de ADUL que es la formación hoy tenga este nivel y le haya dado lugar a esto así que besos cariños mi cariño de siempre Adriana todo el equipo de formación y toda la comisión directiva de ADUL nada más bueno muchísimas gracias Mariana bueno gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro abrazo chau muchas gracias muchas noches gracias gracias ¡Gracias!